Sustraendo H. Economía. ¿Qué relación existe entre la cantidad ofertada de un bien y su precio? Cesteris Paribus. A ver, cuando hablamos de oferta, nos referimos a la cantidad de bienes que desean vender los vendedores a los diferentes precios del mercado, como podemos ver aquí en nuestro ejemplo hipotético del mercado de pescado. Déjame traer el plano cartesiano por aquí. En el eje vertical tenemos los precios y en el eje horizontal las cantidades y la pendiente es positiva. Es la curva de oferta. Curva de oferta. Y ojo aquí, cuando el pescado es gratis, la cantidad ofrecida por los pescadores es cero. Y de hecho, el precio del kilo de pescado tiene que subir por encima de un dólar para que pueda aparecer algún pescado en el mercado. Y justo esto es lo que conocemos como el precio mínimo de oferta, porque nos indica el precio más bajo al que los vendedores están dispuestos a vender su mercancía. En este caso, pescado. Si el precio aumenta a 2 dólares el kilo de pescado, ya se ofrece una cantidad de 10 millones de kilos. Y a un precio de 4 dólares el kilo, la cantidad ofrecida es de 30 millones de kilos. Y si aumenta a 6 dólares el kilo, la cantidad ofrecida aumenta a 50 millones de kilos. Como podemos ver, mientras más alto es el precio, mayor es la cantidad ofrecida. ¿Y por qué pasa esto? Pues vamos a dar un poco de luz. Aquí cuando el pescado es gratis, los pescadores no se animan a salir a capturar los peces, pues prefieren dedicarse a otras actividades. Y a medida que el precio va creciendo, la curva de oferta nos muestra que la cantidad de pescado aumenta, porque ya esto comienza a ser un negocio. Y algunas personas están movilizando ellas, movilizando sus barcazas y equipos para capturar los peces. Y si el precio sigue creciendo, podemos ver que la cantidad ofrecida es mayor, porque los pescadores estarían utilizando sus barcazas y sus equipos más intensamente. Y además entrarán al mercado nuevos pescadores. Y si el precio sigue creciendo, comenzará a ser rentable para los vendedores aumentar la oferta, importando pescados de otras partes. ¿Puedes verlo? Y de hecho, esto es lo que establece la ley de la oferta. Si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de éste. Y cuanto más bajo sea el precio de un bien, menor será la cantidad ofrecida del mismo. Y bueno, esto es una ley económica que aplica en cualquier parte del mundo. En México, en España, donde sea. Ahora quiero explicarte este término económico, Ceteris Paribus, que significa con los demás factores constantes. Es decir, aquí estamos estudiando la relación que hay entre la oferta de un bien y su precio, porque los demás factores que afectan a la oferta permanecen constantes. Y de hecho, también se puede ver aquí abajo, cuando explicamos la ley de la oferta. Porque estamos explicando que los otros factores que afectan a la oferta se mantienen constantes a la hora de trazar esta curva. Porque la oferta de un bien depende de una diversidad de factores, como estos que tenemos aquí. Un cambio en cualquiera de estos factores llevaría un desplazamiento de la curva de oferta, es decir, a una variación en la cantidad ofrecida a cada precio. Este factor, tecnología. Si la tecnología mejora, la empresa será más eficiente y ofrecerá una mayor cantidad a cada nivel de precio. Por ejemplo, la introducción de nuevos equipos sonar, nos permite saber con exactitud dónde están los peces. Y esta información aumentaría exponencialmente las capturas de peces que hace una barcaza. Por tanto, esto bajaría los costos. Y aumentaría la cantidad ofrecida a cada precio. Por lo cual, la curva de oferta de pescado se desplazaría hacia la derecha. Si inicialmente a un precio de 3 dólares el kilo se ofrecía una cantidad de 20 millones de kilos, ahora con este mismo precio la cantidad ofrecida será de 30 millones de kilos. Y todo esto es por un avance tecnológico. Otro factor determinante de la oferta es el precio de los recursos productivos. Las empresas requieren de un conjunto de recursos para realizar sus operaciones, como maquinaria, insumos, recursos humanos, entre otros. Si alguno de estos recursos sube de precio, esto impactará en la cantidad de pescado ofrecida por la empresa a cada nivel de precio. Y entonces se desplazará la curva de oferta hacia la izquierda. Mientras que si bajan de precio, la cantidad ofrecida por la empresa aumenta. Y se desplazaría la curva de oferta hacia la derecha. Por ejemplo, un aumento en el precio del combustible impactaría de forma directa en los costos de producción de toda la industria en pescado. Por lo tanto, para que la empresa mantenga este nivel de precio inicial, se verá obligada a reducir la cantidad ofrecida. Porque solamente va a capturar esos peces que se encuentran en la bahía. Y no va a utilizar combustible adicional para capturar los peces que se encuentran en alta mar. Se conserva el mismo precio, pero la cantidad ofrecida desciende 10 millones de kilos. El Estado también puede influir en la conducta de la oferta a través de los impuestos y las subvenciones. Aquí podemos ver que el apoyo al mantenimiento de los barcos y al combustible usado por los barcos aumentará la cantidad ofrecida de pescado en el mercado. Al mismo nivel de precio. Si a un precio de 3 dólares el kilo, la cantidad ofrecida era de 20 millones. Ahora con estas subvenciones, las empresas bajan los costos de producción. Y la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Y se ofrece una cantidad mayor por el mismo nivel de precio. Y con esto hemos terminado. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.